En rueda de prensa con el representante a la Cámara con el partido FART, Jairo Cala, expresó su compromiso por la movilización de la perenegrinación por la vida y la paz que se llevará a cabo los días 29 y 30 de noviembre en Barranca Bermeja, con el objetivo de reclamar los 236 excombatientes asesinados después de haber firmado el acuerdo de paz en Colombia. Hay una mano siniestra que desde la firma del acuerdo están asesinando más líderes sociales y están asesinando firmantes del acuerdo de paz. Entonces hoy lo que encontramos es que hay sectores de la extrema derecha y de la izquierda que están empeñados en demostrar que este proceso es un fracaso. Fanny Castellano, firmante del acuerdo de paz, alza su voz expresando que no volverá al llamado del conflicto armado y que sus objetivos son mantener la palabra empeñada en los acuerdos de paz. La peregrinación de los firmantes de la paz se da producto del genocidio que hasta hoy tenemos en este país una suma de 236 compañeros firmantes del acuerdo de paz asesinados, sumado a esto los desplazamientos y las demás masacres hacia los líderes y dilerezas sociales de este país. Se espera que los días 29 y 30 de noviembre las distintas delegaciones provenientes del Catatumbo, Nordeste Antioquello, Sur de Bolívar y Yondó arriben a la ciudad con el objetivo de llegar a Bogotá para entablar mesas de diálogo con el gobierno nacional.